Muy buenos días, mis queridos niños y niñitas de cuarto básico del Colegio Marcelino Champañá. Hoy día tenemos nuestra segunda clase de matemática, cuyo título es el valor posicional de un dígito dentro de un número. Pero antes de comenzar, te voy a formular tres preguntas. Las preguntas relacionadas con la clase 1, es decir, la clase de la semana pasada. La primera pregunta, ¿qué aprendiste? La segunda pregunta, ¿cómo te sentiste con tu aprendizaje? ¿Te gustó la forma de escuchar? ¿Fue claro el video? ¿Fue claro el audio? ¿Entendiste bien? La tercera, ¿pudiste aclarar alguna duda consultando a algún adulto? O tal vez me enviaste un correo y yo te pude explicar correctamente. Y lo último relacionado con la clase 1, es invitarte a jugar al dictado. Para eso le vas a pedir a un adulto que te ayude a dictar. Empieza con cuatro números. Cuatro números de dictado. Y tú vas midiendo cómo vas avanzando. En la medida en que vayas logrando más aciertos, te invito a un desafío. En la medida en que vayas logrando mayores aciertos, en números del ámbito de la unidad de mil, atrévete y comienza con dictados dentro de la decena de mil. Utilizando numerales de la decena de mil. Es decir, desde el diez mil al noventa mil. Pero tú solito vas midiendo tu aprendizaje. ¿Y cómo vas avanzando? Ese es el desafío relacionado con la clase 1, que lo puedes aplicar en forma transversal durante todo este tiempo. Y después podemos continuar cuando tengamos, cuando volvamos a abrazarnos. Vamos a retomarlo y vamos a aumentar. Pero ahora tú eres el dueño de tu aprendizaje. Bien, mis queridos niños. Vamos a comenzar entonces con la clase número 2. Como te dije en la primera parte de este video, la clase número 2, el título es el valor posicional de un dígito dentro de un número. Lo primero que vas a hacer es recordar, ¿cierto? Que estamos desarrollando tus aprendizajes a través de los textos de matemática. Por lo tanto, es fundamental que tengas a tu alcance el libro grueso de matemática, el libro delgado de matemática que corresponde al cuadernillo de ejercicios, tu cuaderno donde registras permanentemente tus apuntes, tu lápiz, tu goma. Y en este caso puntual de la clase número 2, necesitas tu tabla de valor posicional y tus dígitos que has hecho en cartulina. Con esos materiales, vamos a dar comienzo entonces a nuestra clase 2. Abre tu cuaderno, escribe título, clase número 2. La fecha de hoy día, el objetivo, que es el siguiente, identificar el valor posicional de un dígito en un número. Identificar el valor posicional de un dígito dentro de un número. Ese es el objetivo. ¿Vamos bien? Perfecto. Entonces, vas a cerrar tu cuaderno y vas a poner mucha atención. Vamos a recordar. Primero, ¿qué será el valor posicional? Ah, valor posicional. ¿Qué valor recibe un número o un dígito según el lugar que ocupa dentro de la tabla de valor posicional? O dentro de un número. Eso es por una parte. ¿Y qué significa el valor posicional? Significa la cantidad de unidades que tiene un número en un lugar determinado dentro del número completo. Veamos cómo será bien. En la clase pasada estuvimos hablando de los bloques multibases. En esta ocasión tengo los verdaderos multibases, los bloques multibases y vamos a recordar. La unidad más pequeña, la unidad más pequeña de los números enteros corresponde a la unidad. Se representa con el cubo más pequeño. y en mi tabla de derecha a izquierda la tabla más pequeña o el espacio más pequeño corresponde dentro de los números enteros a la unidad. ¿Vamos bien? A continuación viene el espacio de la decena y la decena representa 10 unidades que en este caso 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Que en este caso estas 10 unidades las vamos a canjear o las vamos a reagrupar en una decena en una barra de 10. Atención luego en la centena encontramos la placa quiere decir que en esta placa que es un cuadrado con un volumen existen 100 unidades es decir una placa está formada por 100 unidades o bien por 10 decenas ¿Vamos bien? Perfecto entonces esta placa representa una centena es decir 100 unidades recordamos una unidad de expresión más pequeña la decena 10 unidades la centena 100 unidades y finalmente en esta clase vamos a recordar la unidad de mil se recuerdan que la clase pasada decíamos que comenzamos unidad decena centena luego volvemos con la unidad pero le ponemos el apellido mil unidad de mil decena de mil y centena de mil por ahora pero en esta clase particularmente vamos a llegar hasta la unidad de mil ahí tenemos el bloque que representa la unidad de mil es decir este bloque está formado por mil unidades por mil unidades vamos bien desde el punto de vista del valor posicional porque valor posicional recuerdo es la cantidad de unidades que representa un número según el lugar donde se encuentre según la posición si en tu casa si en tu casa no tienes los bloques te voy a invitar a que representemos con moneda con dinero ¿cómo lo vamos a hacer? voy a dejar sobre mi mesa el bloque que se me cae la unidad que es este cubo pequeñito si esto responde al casillero de la unidad le voy a representar con una moneda de un peso bien la decena la vas a representar con una moneda de diez la centena con una moneda de cien y la unidad de mil y con un billete de mil pesos esta representación que hemos utilizado para identificar el cubito de la unidad lo vamos a representar también con una moneda de un peso la decena la barra que corresponde a una decena la vamos a representar con una moneda de diez pesos una centena la placa de cien unidades que representa una centena la vamos a representar en una moneda de cien el bloque de mil unidades o sea el bloque de unidad de mil la vamos a identificar o reemplazar con un billete de mil pesos para que la casa puedas utilizar este material para que sea más fácil y además que con esta moneda con el sistema de moneda te va a permitir desarrollar las actividades de la página 35 34 y 35 bien veamos entonces ya que recordamos vamos sacando los dineros el dinero vamos sacando el blog el cubo pequeñito vamos a ver en el número te invito a que tomes tu tabla de valor posicional entonces mis queridos niños vas a utilizar tus dígitos tus tarjetitas y vamos a jugar entonces vamos a formar el número mil cuatro cientos setenta y cinco tenemos un mil cuatrocientos setenta y cinco te voy a invitar que en el libro en la página treinta y dos y treinta y tres tú vas a trabajar con lo siguiente por ejemplo yo tengo esta cantidad tú vas a encontrar otros números en el libro te invito a que inventes combinaciones con tus dígitos sin repetirlo ahora si quieres repetir los dígitos hazlo tú eres libre de hacer de tomar esa decisión sobre tu tabla de valor posicional vas a ir formando los números una tarjetita en cada casillero de tu tabla de valor posicional y tú mismo dices si el número siete está ubicado en las decenas cuántas unidades valen así como lo voy a hacer a continuación pongamos atención en el número mil cuatrocientos setenta y cinco cuánto vale el dígito número siete ah el número siete si tú te das cuenta está ubicado en la tabla que corresponde a la decena y como en la decena encontramos diez veinte treinta cuarenta cincuenta sesenta setenta ochenta noventa unidades el siete entonces vale setenta unidades y se encuentra ubicado en la posición de la decena vamos bien supongamos que se pregunta en alguna actividad y cuánto vale el cuatro en el número un mil cuatro ciento setenta y cinco en el número cuatro se ubica en la posición de la centena y en mi cabecita recuerdo que en la centena están todos los cientos cien doscientos trescientos cuatrocientos quinientos seiscientos setecientos ochocientos novecientos entonces si el cuatro está en la centena vale cuatrocientas unidades y está ubicado en la centena de esta forma tú vas a desarrollar las actividades de la página treinta y uno al final recuerda que tenías que trabajar con el texto había un problemita en la treinta y uno de la clase pasada y que te va a permitir hacer ejercicio forma esos números que tú representaste al final de la treinta y uno los formas los armas sobre tu valor posicional luego de lleno en la página treinta y dos ejercitando lo que acabo acabamos de explicar la treinta y dos la treinta y tres utilizas esta explicación en la página treinta y cuatro y treinta y cinco vas a trabajar con el dinero si no tiene los bloques ahora de dónde sacó el dinero en el texto en tu texto hay una parte una sección que se llama material recortable te invito a que recortes los dinero el dinero que aparece en esa página cuál es la página la página 351 ahora vas a desarrollar estas actividades utilizando los bloques lógicos de la clase pasada los bloques perdón los bloques multibase de la clase pasada que ya los tienes recortados vas a utilizar el material recortable de la página 351 que es el dinero y finalmente utilizas tu tabla de valor posicional y tu dígito te aconsejo primero que juegues manipulando tus tarjetas arma con tus dígitos sacas cuatro dígitos los que tú desees y te olvidas del resto y con esos cuatro dígitos ubícalos cada uno en la tabla de valor posicional y juega ¿cuántas unidades hay en un dígito que tú desees destacar? recuerda para finalizar que el valor posicional es el valor en unidades que recibe un número según la posición que se encuentre te dejo esos desafíos mis queridos niños y niñas de cuarto básico es tu aprendizaje juega ejercita con los dictados ejercita con tu tabla de valor posicional no olvides jugar con tus dígitos requiere solo cuatro dígitos de tu material lo que tú desees cuando estés seguro y bien empoderado pasas al texto estaría entonces 32 página 33 34 35 utiliza tus materiales y cualquier dudas que tengas no dudes en valga la redundancia expresarla a través de mi correo electrónico y como tú eres el dueño de tu aprendizaje adelantas o retrocedes el video que encontrarás seguramente muy pronto en youtube y el audio por supuesto en nuestra maravillosa radio colegial mis queridos niños y niñas que te vaya muy bien juega con tus dígitos muévelos cámbialos de lugar tú juegas como desees te da consejos saca primero cuatro dígitos cuando estés seguro avanza con un quinto dígito y avancemos a la decena de mil te quiero mucho pásalo bien protegido cuidadito en familia nos vemos en la próxima clase chao chao